Las mujeres han jugado un papel clave en la historia de la informática y de las telecomunicaciones. Como los hombres han permitido que mejoremos y evolucionemos. Los ordenadores cada vez son más potentes. Tenemos internet, las redes sociales... Pero hay un aspecto en el que no hemos mejorado. Las mujeres siguen siendo una minoría en el mundo de las nuevas tecnologías. En carreras como ingeniería informática o telecomunicaciones, por cada nueve chicos hay una chica. ¿Y eso por qué? Está demostrado que desde pequeños, hombres y mujeres tenemos las mismas capacidades en el uso y aprendizaje de las tecnologías. Pero llega la adolescencia y ¡puf! desaparecen. Como por arte de magia. Y a los 15 años, el 25% de los chicos quiere estudiar informática. Pero de las chicas, solo el 8%. Es un problema cultural. De prejuicios. De estereotipos. De mensajes subliminales. No te explican que es una formación divertida, interesante, útil en muchos aspectos de la vida. En cambio, te dicen que los chicos son buenos para la informática y las chicas para las humanidades. Que es un mundo de hombres. Que ellas no sirven para estas cosas. Y no es verdad. Pero muchas, al final, se lo creen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!